Enzoth contra Anduin Hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo video para el esperado Y bueno vamos a jugar con Warlock Agro Bueno yo tengo la skin de Enzoth Como dije en el video anterior, ya compré los packs Ya yo compré los 2 de la expansión nueva Y ya tengo 2600 de oro, así tenemos que llegar a los 3000 Posiblemente, porque yo tengo también el pase de batalla Y un poquito mas, vamos a ver ¿Vienes por la visita? Hola skin de Enzoth, no está nada malo Saludos criatura elegida Es un Warlock Agro, si llega a ser el El Priest que me ha tocado varias veces, es tan complicado Galakr no, porque le puedo ganar Pero el otro Priest es complicado Que te empieza a llover Ese que te... Te abraza algo cuando se muere Que tiene Renather O el que te empieza a destruir los envirras Y esto es muy difícil Será este el turno que viene a hacer, es esto Y ahí va a la luz que sale Vamos a tenerla Esto es muy bueno Así que bueno, a ver que onda es A ver que la pinta buena O sea, si bien tengo la de la... Pero no, 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 no Debo considerar Eh... No hay lanza No hay lanza Tampoco más Mi nombre Ok Niña ¿Tu propio cuerpo es tu plación? ¿Has cumplido con tu cometido? El doble de tiempo y el doble de oro La visita acaba aquí A ver, se deja No, pensé que hace que copie El futuro está claro Tu destino está sellado Bueno, turno que viene, hacemos estos dos Eh... Y a ver qué Bien Eh... La vemos en esta Aca 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 Bien 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 Nada más, todo de daño y un hechizo no viene mal de verdad Y a ver qué onda A ver, a ver, a ver Tus deseos son tu carencias para mí Me acuerdo cuando había un mazo que también era algo así, no tener cartas repetidas, estaba bueno Pero... Pero... En buenos tiempos hay que no dejarse Eh... Que yo estoy a ver cuantos estuve Un año Largo Sin jugar Muy rara vez entraba así en juego A ver, cuando salió la skin gratis Que es así en juego Pero... Pero... Ufff... Ufff... Pero si no... Por lo final... No puedo moverme Vamos aquí Vamos a tirar un mes Alpia Uff... Nada de descanso Alpia La visita a kamaki Puedo tirar un nova El nombre de novas Puedo tirar un nova Y me limpia casi todo Me dejó 3, 4 vivos por lo menos Total el otro turno Próximo ya la bufamos ¿Estamos bien? Bien, bien Vamos a ver Llegamos a salir No, todavía se puede aprovechar Llegamos 3 Genial, genial Y voy a hacer esto Porque le quiero limpiar la mesa Básicamente 2, 4, 6, 8, 9 Si no se muere Vamos a marcar Bien No me jode De momento Vamos a buffar a todos los bichos Lo cual está guay Bien, lo que vamos a hacer es vender ¡Les llamas a la venganza! ¡Arden con fuerza! ¡Les llamas a la venganza! ¡Arden con fuerza! ¿Qué estoy pensando? A ver... ¿Cómo no hay daño? ¡Infinitas verdades! ¡Protectionado! ¡Ay, ay! ¡A la visita! ¡Infinitas verdades! ¡No! 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 Y no llegué a pegar Eh... Problemas ¿Por qué eso nos puede joder? A ver... Tengo buenas manos Y... Espero que pase que me lleno la mano de cartas Pero bueno, a ver, yo no pegué la carta tampoco. Tenía dos. Me pregunto... No morré mucho ahí, mala mía. Eh, pues a ver... O sea, tengo un motor de robos. Para robar me voy básicamente a las 10 cartas que ya no puedo robar. Pero no, a ver, no me voy a robar. Complicado porque este tendría que haber estado... Debo considerar. Pero bueno, creo que no lo ufe ni nada. Si no, así es. Se va a complicar. Debo decidirme. A ver, que hay que terminar el dono ahí. Todo después. Voy a llevar. Voy a llevar. No. Eh... ¿Dónde está el final del torno esto? Ah, bien. Perdón. Eh... No, no, no. ¡Eso es una mejora! Creo. No, no, no. No, no. Ahí estoy. No, no. No, no. No, no. ¡Ey! Cómo está ahí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Qué no hay nada. Bien. Un asiento. Y no agarra. Mejor. La verdad es que sí. No eras más que una calma. Mi mano está. Ahora me pongo manos a la obra. Sígueme el ritmo. ¿Qué onda? Ya, qué onda. Ya me voy. Porque esta carta ya no me sirve. Carne para el Señor de los Dragones. Saludos, camarada humano. Trae 10-2. Ya les puedo traer algo. Yo voy a que me baje a este. El fin de mazo está cerca. ¿Qué pasa que me voy a robar? ¿Es necesario? ¿Vale a ver esto? Ahora me pongo manos a la obra. La luz me protege. Eso es una mejora. Creo. Me chiflan las sesiones de Steve. El poder de los hermanos. El poder de los hermanos. No, no. Me pongo manos a la obra. El poder de los hermanos. El poder de los hermanos. No, no. No, no. Así que nada, espero que les haya gustado, el link de más en la descripción Y nos veremos pronto gente, hasta la próxima, chao chao Bueno gente ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado Acá les dejo un par de videos para que sigan viendo, mi Twitter también para que me sigan No olviden suscribirse y dejar su like y nos estaremos viendo pronto gente